La Reserva Natural Fluvial del Río Dulce La Reserva Natural Fluvial del Río Dulce fue declarada mediante acuerdo de Consejo de Ministros de 10 de febrero de 2017 con la finalidad de proteger los 14 primeros kilómetros de la cabecera de este espectacular río que se localiza en el Parque Natural del Barranco del Río Dulce en la provincia de Guadalajara. El Dulce forma parte de un tipo de río muy concreto dentro de nuestra red hidrográfica. Se trata de un cauce de los denominados como Río de Montaña Mediterránea Calcárea, apelativo que en el Dulce encuentra todo su significado. Desde su nacimiento, a 1.200 metros sobre el nivel del mar, el Dulce vertebra un paisaje mediterráneo dominado por extensas masas de robles y encinas, pero que gracias a sus aguas permanentes favorece la presencia de una vegetación exuberante que se desarrolla al amparo de su estrecho cañón. En realidad, el Dulce aprovecha una particular disposición de los estratos calizos para, paulatinamente, ir excavando un cañón cada vez más profundo a través de las rocas blandas del sustrato, iniciando un recorrido con meandros cada vez más espectaculares, a la vez que comienzan a ser cada vez más frecuentes las pequeñas cascadas que caracterizan al dulce a lo largo de su recorrido. Pero a medida que el río profundiza su tajo en la roca, comienzan a ser frecuentes las pequeñas pozas que se suceden unas a otras a través de pequeñas cascadas, favoreciendo la presencia de diferentes especies de fauna y, sobre todo, dando inicio a un rico bosque de ribera que va a formar un continuo a lo largo de toda la reserva. Con las primeras pozas, comienzan a ser frecuentes los avistamientos de la especie que a la postre constituye el representante más emblemático de la fauna piscícola. La trucha. La trucha va a estar presente ya de forma ininterrumpida a lo largo de todo el río Dulce hasta su desembocadura en el Henares, dominando el ambiente fluvial a lo largo de todos los meses del año. La integridad ecológica del dulce queda reflejada además por la presencia de otras especies piscícolas que acompañan a las truchas durante el periodo estival. Entrado mayo, grupos de los cada vez más escasos cachos, Squalius pirenaicus, se dejan ver a la salida de las corrientes, alimentándose frenéticamente de la comida que los altos caudales primaverales les ofrecen. Los peces no son los únicos que aprovechan la riqueza de insectos como fuente de alimento. Al lado de especies especializadas en una alimentación a base de semillas y brotes vegetales que aprovechan esos recursos en las laderas, el bosque de ribera es también rico en especies de aves insectívoras. Como río de montaña de zona mediterránea, el dulce está sujeto por una parte a veranos calurosos con buenos niveles de agua, pero por su situación altitudinal, los inviernos pueden ser muy rigurosos. Al finalizar el verano, se produce un descenso muy acusado de temperaturas y en pocas semanas, el bosque vira su paleta de colores hacia el amarillo y el ocre. Entretanto, la temperatura del agua va descendiendo, activando en la biología de las truchas respuestas fisiológicas que las llevarán a comenzar el periodo reproductor. Las truchas del dulce presentan el característico comportamiento jerarquizado dentro de las zonas de fresa en las que el macho de mayor tamaño defiende su posición de privilegio cerca del nido que las hembras van creando mediante enérgicos movimientos de la cola. Fuera del río, los fuertes temporales dejan su huella en el paisaje. La nieve en estas zonas no permanece mucho tiempo y el deshielo y las incipientes lluvias alimentan el cauce principal y al sistema de barrancos laterales con las aguas de la crecida. En el cauce principal, los rápidos se enlazan uno tras otro y los pequeños saltos estivales se transforman en auténticas cascadas. Pero ninguna como el espectacular salto de Goyorio. Alimentado por las lluvias y el deshielo, el arroyo en este punto no tiene más remedio que precipitarse al vacío y formar con sus aguas uno de los espectáculos más valorados de la reserva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!